¡Lucharán! A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo ¡Chico malo! ¡Cariñoso! Y complementa la tercia ruda ¡Cariñoso! ¡Junior! Por el bando técnico ¡Último! ¡Latino! ¡Estrella 3000! Y complementa la tercia técnica ¡Estrella 2000! Como referí Mr. Kong Comenzamos nuestra primera caída Y así comenzamos nuestra primera caída Con los seis gladiadores sobre el encordado ¡Ahí Estrella 2000! Que se va de largo Más bien lo hace pasar de largo El cariñoso Y ahí viene Chico Malo con la patada doble Sobre la humanidad de profesor ¡Estrella 2000! ¡Viene este! Que es el último latino Que últimamente anda intratable Anda implazable también Después de ganar esos campeonatos Panamericanos De parejas ¡Ahí vemos el cariñoso junior en contra! ¡Estrella 3000! ¡Y corta todo! ¡El cariñoso! ¡Sacando la rudeza! ¡Sacando la marrullería! ¡Sacando toda esa experiencia! ¡Y todo mundo faltándose el respeto! ¡El castigo por parte de cariñoso junior en contra de Estrella! ¡El castigo que es a los brazos! Y ahora cariñoso Sobre la pierna de Estrella 2000 Los castigos por parte del junior Sobre Estrella del otro lado El último latino castigado Por el cariñoso padre Cada vez más rudos estos hombres Y entonces de si se puede Pide apoyo a los rudos Estos rufianes Castigo Estrella Estrella De manera burletona También por parte De este Que es El cariñoso Del otro lado también El chico malo Castigando al último Latina y la patada En zona de foul Se queja de ello Y del otro lado Mr. Kong también tratando de llevar por lo legal la contienda Y así Cariñoso Castigando a Estrella 2000 Esto es una Cacería Bien lo dijeron Noche de Estrellas Tenemos Seis gladiadores Tres de ellos Que formaron parte de la Hoy Ex Arena Toluca Hablamos de chico malo Estrella 2000 Y que decir De el cariñoso Del otro lado Pues tenemos también Ahí a Estrella 3000 Que sigue con esta tradición De Estrella 2000 Y ya está fuera Ahí está señores y señores Pues en un abril Cerrar de ojos Terminó La primera La primera caída Ganadores De esta Primera caída El bando de los rudos A los gladiadores rudos Metiéndose Con el público A los cariñoso Pidiendo los gritos de apoyo Ahora burlándose de estrella En cualquier momento Nos ordenan la segunda Ahí está señores y señores La victoria Para esta tercia Ahí burlándose de latino Este que es El chico malo Comenzamos la segunda Segunda caída Así como auténtica Jauría Se mantienen Los rudos A la expectativa Aguardando A que suban Estos gladiadores Y ahí están Los castigos Por parte De chico malo De cariñoso Y compañía Y ahí vamos ahora A este Pues los doce Que en teoría Son más jóvenes Son el cariñoso Junior Y estrella 3000 Ahí vamos a hacer Berrinche Este hombre Con la máscara De mapache Como también se le conoce El famoso Kung Fu Pan El señor El chico malo Y latino Sufriendo A manos Del junior Del cariñoso Y el padre Haciendo lo que quiere Contra estrella 3000 Trae muchas rencillas Estrella 3000 Más bien Estrella 2000 Con los cariñosos Para No hay para donde Moverse La patada Por parte El cariñoso Castigan Y castigan Le siguen dando Y no precisamente Consejos Se queja El último latino Y ahora Estrella 2000 Lo tiene El cariñoso Faltando En el respeto A usted El gladiador Te has tentado Campeonatos importantes En la ciudad De Toluca Y ahora Como campeón En parejas Panamericano Con Este Que es El último Latino Pues También Ha sido Bastante Bastante Buena La frayita El castigo Por parte De este Que es El chico malo Castiga Castiga Las patadas Siguen castigando Dando lujo De rudeza A estos hombres La patada No bueno El último Latino Sintiéndose Gallito Pero lo frenaron Ahí con el castigo Por parte De este Que es El triple Castigo La triple Patada Sobre La humanidad Del último Del último Ya se deshicieron De él La gente Que pide más La gente Que pide otra Ahora va para arriba Estrella 3000 Que recibe castigo De chico malo También cariñoso Junior Y ahora viene El cariñoso Que es lo que va a hacer Ahí Cariñoso Y se equivocan La reacción Estrella 2000 Con esa Vuelta al mundo Desbocadora Muy bien Quebradora Perdón Se lo llevó El choque De humanidades Están llevando Estrella 2000 Ahí sobre el esquinero Pero esquiva bien Su llave favorita Lo tiene La plancha Por parte de Estrella 3000 Y también Viene ahora Este que es el último Latino Lo tiene Se está rindiendo La segunda La segunda La segunda Es técnica Ganadores de esta Segunda caída El bando De los técnicos Ahí está Señoras y señores Qué manera De sacar esta victoria Qué manera De llevarse A los rudos Con los castigos Y bueno Ahí vemos Aquí vemos Estos gladiadores Ya esperando Que comience La tercera Comenzamos La tercera Tercera caída Estrella 3000 En contra Del chico malo Que comienza A tener El apoyo Del público El grito De estrella Que también Comienza A sonar Me estoy contando La muestra Ahí ya hubo Salud A la patada El vientre Por parte del chico malo Castigo Por parte de estrella 3000 Rebote en cuerdas De nuevo Y ahí Lo está mareando Qué es lo que hace Repite la dosis Y viene una más El chico malo Sacando toda La experiencia Aquí viene Un chico malo Se lo lleva Ha intentado A aplicar una quebradora Y sale despedido Del rinke El gladiador Rudo Y el rebote En cuerdas Por parte de estrella 3000 Con la mano En alto Y entregando Relevo Para Su profesor Estrella 2000 Que lo reciben Que lo reciben Con esa patada A la rodilla Por parte del cariñoso Que también trae porra Que también trae con que El castigo Para el chico malo Que está aplicando De nuevo De nuevo Le intentaba repetir La dosis No lo detiene Estrella 2000 Castigo Por parte De cariñoso Ahí está Castigo Que están recibiendo Estos rudos Y sabemos que la mano La tiene muy pesada Este cariñoso Y el castigo Que intentaban No Bueno Ahí están Los tres rudos En el encordado Despiden Rebotando Estrella 2000 Se los lleva Con estos toquitos Ahí a todo mundo Está despachando Estrella Y ya quedó fuera También último latino Y también le tocó Estrella 3000 Y contra todo mundo Pide descalificación El cariñoso Pues dice que no hay nada Pide Pide cancha El cariñoso 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 Vemos al último latino Adiós No me Guau 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 Ahí vemos Este castigo No te acuerdas Por parte De cariñoso Y quien viene Y de apoyo Y bueno Beso De cariñoso Para su propio compañero La salida Que intentaba De nuevo El castigo Que ha sido Y como ha sufrido En estos momentos El chico malo Lo lleva a las alturas Al cariñoso Lo está cerrando Con esta figura En ocho Este castigo Quien va a ganar Parece que van a ser Los técnicos Lo tiene Toca de espalda Uno Dos Tres Señores y señores Del otro lado Las alas Las alas La contiendas Para los técnicos Ganadores De esta Tercera caída Y de la lucha El bando De los Técnicos Y pues ahí está Señoras y señores En dos alilos Se la llevan Los técnicos Vamos a escuchar Estrella Estrella Que pidió El micrófono Bueno Bueno Les ganamos bien Gracias oficial Buenas noches Les ganamos bien No sé de qué llorar Y bueno señor El que vio el último Vio mejor Yo antes de tiempo Señor Les ganamos bien Y Pues ya que Nuevamente ¿Cómo ven Aventamos una lucha De opuestas Contra estos tres? Sí Sí ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Él no le ha sido El micrófono Ya está en voz Para la luz Con esta Pinche gente Es pendeja Y mustia Con Hay gente Nueva Que mite Que se despierte Y hay una Pinche gente Durmiendo Pero miren Los que trajiste Están Ahí Están Están Vienen Listas de comer Lula Bebes O no le dices De comer O le dices De más Y se acabó Todo Y le di a sueño Y gritan Estaban así Mira Amén Por eso Le pusieron Posada Que no De su Suegra Imagínate Bueno pues Ahí están Las palabras De estos gladiadores Y ahí Reto Aceptamos una lucha Insumible Pero sin Me gusta Tenemos una Revecha Contra Huracán Y Contra el Pagón Pero vamos Alejandro Más para allá Y hacemos Nuestra Revecha Superlibre Como le ve Hoy Y después De esa lucha El revecha Superlibre Vemos que En el viernes Vamos por algo Más pesado Como le ve Está bien Está bien Está bien Todo lo que se puede apostar Máscaras Cabelleras Campeonatos Parece ser Parece ser Para su violencia Y para los retos Con 10 Concholatas De poca Se lo regalan En la tienda Ahí está Sí, sí, señores Tenemos retos Retos interesantes Ahí está Nos estamos viendo Aquí están los presentes De la gente Ahí está Sí, sí, señores Nos vemos La próxima Cuídense mucho Y síguenos En todas Nuestras redes sociales Facebook, YouTube Y también En Instagram Cuídense Y hasta la próxima